Y ya estamos con esta introducción del himno nacional argentino, encontrándonos como todos los lunes, qué suerte tenemos de que se logren estas comunicaciones y que podamos mantener la continuidad, tanto de Rafa hace un rato hablando de Palestina, y ahora Mempo Giardinelli, cómo le va Mempo, buenos días. ¿Qué tal Néstor Piconi? Acá andamos. También Federico y toda la bandilla ahí, trabajando en la mañana como siempre. Un gustazo a tus órdenes. Bueno, hoy tenemos, como siempre, el comentario sobre tu columna, acerca de la remilitarización de la Argentina, y un trabajo que también accedimos de Carlos Silvestri, de Chubut, hablando sobre cómo este gobierno va avanzando hacia esa militarización. Y vos destacás tanto lo de Silvestri, como un trabajo de otro querido compañero, Jorge Luis Bernetti, que ha hecho un trabajo que me gustaría que comentes y ver cómo los oyentes y las oyentas pueden acceder a ese trabajo. Porque es realmente muy interesante. El tema de la defensa no es un tema habitual, parece que quedara expuesto solamente en manos de militares o de especialistas, y no popularizar una discusión tan importante como es el rol de las Fuerzas Armadas. Es exactamente como vos decís, en realidad, esta idea que está, bueno, es una idea que tiene que ver con la historia argentina, en realidad, el protagonismo militar en la Argentina, en nuestro país, siempre ha estado desde los tiempos de la colonia. Es decir, no olvidemos que José de San Martín y Manuel Begrano fueron, de alguna manera, los creadores de una, digamos, de una nación que se independizaba, que necesitaba independizarse y que necesitaba ejercer las grandes batallas que se dieron para la independencia, las encabezaron ellos después. Hubo toda una corriente militar muy fuerte, en varios sentidos, digamos, que se dio a partir de ahí. Bueno, es una historia larga la que tenemos, ¿no? La Valle, los Regos, en fin, los Rosas. Hay mucho, hay mucho para ver que el siglo XIX fue un signo muy intenso en materia de... No porque la Argentina fuera o se hubiera pensado en aquel entonces que íbamos a ser una nación bélica. En realidad, la Argentina nunca fue una nación agresora ni bélica. Es decir, somos un país de paz. Somos un país de, en todo caso, de recepción de los pueblos de todo el mundo. Así se formó la argentinidad, guste o no guste, esto es lo que somos. Es decir, los italianos, los judíos, los rusos, los franceses, los gringos, los ingleses. O sea, todo se fue formando alrededor de una concepción, digamos, democrática, pero al mismo tiempo, quizá por la extensión de nuestro territorio, por la importancia de nuestro territorio, siempre tuvimos una responsabilidad militar que fue importante. Y esto sí hay que tenerlo como un factor, yo creo, un factor de orgullo para nosotros en la Argentina. La Argentina fue un país siempre bien cuidado por sus fuerzas armadas a lo largo de dos siglos y pico. Por supuesto que al decir esto no ignoro que después vinieron las taras de esto, que las hubo y que fueron gravísimas. La Argentina no fue un país agresor jamás, pero es un país en el cual internamente hemos tenido corrientes muy, si palla, diría, muy traidoras, muchos intereses extranjeros, por años de los peores y de los menos peores, que de alguna manera hicieron que la industria argentina militar se desarrollara, que fue muy importante en determinado momento y hoy, desgraciadamente, no lo es. Porque la Argentina sí necesitaría tener una buena industria militar, que podría ser hasta un buen factor, digamos, de ingreso de divisas, sería factor de riqueza y de trabajo, ni siquiera. Pensamos que la Argentina fabricaba tanques de guerra, fabricaba aviones, fabricaba todo tipo de implementos militares, etc. Y que se hubieran podido, en vez de, digamos, malinterpretarse internamente, se hubieran podido exportar. La Argentina pudo, o sea, tuvimos una industria de ese tipo que hubiera sido una gran fuente de divisas y de trabajo para argentinos y argentinas. Entonces, toda esta complejidad, que después, obviamente, estalla con las dictaduras, con el proceso que empieza, desdichadamente, en 1930, cuando el antiguo, lo digo con toda franqueza, José Félix de Diburú, maldito sea y que nunca va a regresar, ese fue el que inició toda, digamos, una corriente de golpe militar, de autoritarismo y demás, y de cooptación también de la Corte Suprema de Justicia. Pensemos que la primera Corte Suprema de Justicia, que está al servicio de la dictadura, es así, ¿no? La que está en 1930, amparada por, primero, por José Félix de Diburú y después, por Agustín Pedro Justo. Bueno, todo esto que desata una historia moderna muy compleja en la que, digamos, que la situación de la Argentina como país productor, como país industrial, como país de paz al mismo tiempo, pero que podía perfectamente haber sido una gran nación de producción bélgica, como son muchos otros países que no están en guerra, que nunca han estado en guerra, pero que no fabrican armas, esto la Argentina no hubiera podido hacer. Y la verdad es que quizá todavía estemos a tiempo, no con el gobierno actual, desde luego, pero el futuro gobierno, yo creo que es una perspectiva que vale la pena. En ese sentido, el artículo que yo escribí hoy, y no es que a esto te lo cuento a vos y se lo contamos a los estudiantes, pero el artículo mío, de hoy más tiene que ver con, digamos, con una posición de alguna manera incómoda de las Fuerzas Armadas, porque en realidad hoy en la Argentina nadie sabe muy bien cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, cuál debería ser. Hay muchas hipótesis ahí, pensemos que estamos con un gobierno donde la vicepresidenta, es prácticamente una militar, donde la presencia militar que ha, y que está estimulando de alguna manera la vicepresidenta, va a ir por rumbo que son completamente imprevisibles, por lo menos imprevisibles. Entonces todo esto hace que la cuestión militar no es una cuestión baladín, no es una cuestión ajena a nosotros, una cuestión de absolutísima actualidad y de enorme importancia, no solo bélica en términos armamentísticos, sino también en términos políticos, de defensa nacional, y tiene que ver también con la producción, con una industria que daría muchísimo empleo, y que la tecnología argentina es muy buena al respecto, no está echada a perder. Pensemos que hoy en día en Irán o en Ucrania hay ingenieros argentinos formados en nuestra industria bélica, que están trabajando para otro lado, en Israel también lo saben. Es decir, la industria argentina fue de excelencia en este sentido, y yo espero que se pueda, no con estos tipos, de luego, pero como yo pienso que esto es una pesadilla que va a pasar, yo después quiero imaginar una argentina dentro de unos años, una argentina en la cual la industria bélica es una industria muy importante, no por la agresividad que Argentina nunca tuvo ni va a tener, porque somos, y seremos y seguiremos siendo un país de paz, pero sí por las divisas que esto puede significar, y por la cantidad de empleo que genera una industria bélica. Yo creo que este es un horizonte que no está pensado, no hay quien lo piense en Argentina, no hay ningún político que diga esto. No hay nadie que se ponga a analizar o a pensar, y yo creo que es hora de que empecemos a hacerlo. En este sentido, mi artículo de hoy, lo que, fíjate vos que no estoy proponiendo, ni estoy condenando, estoy razonando la perspectiva de una argentina en la cual su industria militar no puede ser negada. Hay que pensarla, hay que pensarla, hay que pensarla que acá hay nuevas generaciones de militares que realmente no sabemos cómo están pensando. ¿Qué educación han recibido en las últimas décadas? Y bueno, han recibido educaciones de todo tipo, desde las más autoritarias, desde las más cretinas y malas, hasta las mejores, porque hay muchos, muchos oficiales en la Fuerza Armada Argentina que tienen un gran sentido patriótico, que son pacifistas. A mí me consta, tengo algunos amigos con los cuales hablo, y con los cuales sé cuáles son sus vocaciones. Y con los vocaciones no se debilicitan nada. Pero la defensa de la patria exige que también, desde el punto de vista civil, industrial, comercial y demás, esto sea, digamos, un gobierno serio y responsable, tiene que tenerlo. Yo aspiro que alguna vez tengamos un gobierno serio y responsable y lo hagamos. Por eso me pareció que este artículo era interesante, sobre todo para enterar a mucha gente que está como fuera de esto. El pueblo argentino está como que esto ni es un tema que nadie habla de esto. Bueno, yo quise hablarlo porque algo conozco, porque estoy estudiando el tema, porque tengo colegas y amigos y gente muy valiosa, intelectuales que saben de esto, y me parece que esto es importante. Por eso hablé de una reconsideración de esto para nuestro país. Me parece que es un tema que está bueno meterlo. Hoy he recibido algunos comentarios, ya esta mañana, de gente incluso que viene, que está en el mundo militar, y que me hablan entendido bien, de decir, en sentido mío no es un sentido bélico, ni mucho menos. No, 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 si justamente una de las cuestiones, tu nota abre dos líneas, uno, que me gustaría que después lo cerremos por ahí, la nota contigo, que es la militarización que se intenta, remilitarización que se intenta imponer desde el gobierno, pero también el rescate, cuando se menciona a Bernetti, que fue junto a Anilda Garré, que hicieron un laburo muy serio en las Fuerzas Armadas para ponerlas en un lugar diferente y también dándoles un rol diferente. Yo me acuerdo, y lo menciono así rápidamente, que en la gestión de Bernetti, cuando estábamos haciendo la campaña por la Ley de Medios, tuve la oportunidad, junto a un par de compañeros más, invitado por Bernetti, Linda Garré, para hablar a las Fuerzas Armadas sobre la Ley de Medios. 500 militares escucharon eso, y a mí me pareció maravilloso, y eso mostraba un camino diferente de involucramiento de las Fuerzas Armadas en discusiones estratégicas, y así lo entendieron ellos, tanto Bernetti como Garré, como los militares que estuvieron ese día. Yo sentí, me temblaban las piernas, porque empecé la charla diciendo que veníamos a derogar la Ley de la Dictadura Militar, pero ellos estaban en otro concepto, estas cosas no se saben. Por eso, hablando hacia un futuro gobierno popular, tampoco podemos llegar sin tener estas cuestiones en debate. Por eso saludo tu nota, Mempo, y también, si querés, nos metemos ya de eso, en lo que se ve desde el manifiesto argentino, como el intento de remilitarización en otra línea totalmente diferente, que nos pone en un lugar, como vos decís, no sabemos a dónde están las cabezas de los hombres de las Fuerzas Armadas. Bueno, sí, yo en algunos casos conozco y confío, creo que... A ver, las Fuerzas Armadas, como en todos los órdenes de la Argentina, hay muy buena gente, gente muy patriótica, muy trabajadora, y hay malas personas, como hay en todos los órdenes. El tema es de qué manera la Nación, a través de sus órganos, a través del poder ejecutivo, a través del poder legislativo, y demás, coordina y organiza, digamos, un sistema militar para la paz. El sistema para la paz requiere estar muy bien preparado para la no paz, que es la guerra. Es decir, esto es un principio básico. Si vos querés tener una vida de paz, tenés que tener un pueblo que tenga empleo y que tenga un trabajo digno, si querés desarrollar tecnología, y demás, tenés que tener, necesariamente, también, así como tenés que tener una industria para el arroz, para el trigo, para las hojas, para fabricar coches, tenés que tener una industria bélica preparada en función de la paz. Esto la Argentina lo supo hacerlo desde muchos tiempos, uno de los grandes méritos del general Perón, sin ninguna duda. La partida del general Perón fue que la Argentina le va a tener casi una potencia bélica sin haber agredido jamás a nadie. Yo creo que este es el sentido de una fuerza armada en un país democrático como el que nosotros hoy íbamos a volver a ser. Entonces, en este sentido, mi artículo trató, bueno, traté en la administración espacial de hablar de todo esto y puse como ejemplo que me parece que fue estupendo el trabajo de Bernetti, porque Bernetti ha hecho realmente, yo sabía de esto hace tiempo, tengo una relación con él, frecuente, sabía que estaba haciendo ese trabajo y que alguna vez iba a estar terminado. Y la verdad que es una obra excepcional, basta ver, yo lo pongo ahí en mi artículo, está la coordenada para poder verlo, cualquiera puede visitarlo, es gratuito, son doce tomos, doce o trece, trece tomos, es una maravilla ese trabajo. Ha historiado toda la industria la industria militar argentina y la conoce en profundidad y esto que no tiene que ser un conocimiento secreto solamente de algunos sectores de habla, tiene que ser un conocimiento del pueblo argentino. Y en el sentido del artículo mío intenté que fuera esto, un servicio. Lo que me alegra mucho es ver que, mira, toda la mañana, toda la mañana he recibido muchísimos comentarios, mensajes, estímulos, agradecimientos y demás, incluso de gente de alma que algunos conozco, donde me dicen que agradecen esto porque ellos también necesitan, los hombres de alma no son marcianos, son nuestros, son nuestra gente, vive al lado de tu casa, vive desde el otro barrio, tus hijos van a la escuela, qué sé yo. Entonces, esto hay que tenerlo como una conciencia que hay que ir trabajando. Yo intenté que en mi artículo sea un aporte en ese sentido, creo que es indudablemente que no es porque sienta toda la base, es la historia de la Fuerza Armada, la historia de cómo se organizaron, qué hicieron, qué no hicieron, qué faltó, qué méritos tuvieron y qué deméritos, qué barbaridades también. Es decir, humanos somos y humanos hemos sido y la construcción de la Argentina moderna va a pasar también por ahí, necesariamente. porque además la Argentina tiene una característica, Néstor, digamos, el oro en el occidente. La Argentina es uno de los países, de los pocos países, creo que son media docena, los pocos países más ricos del mundo, más ricos en potencial, digamos, en potencial territorial, más ricos en producción y más ricos también en inteligencia de sus habitantes. La Argentina es un país fabuloso, está ahora muy jodido, está muy echado a perder y lo están queriendo joder cada vez más. Bueno, esta es una cuestión política a la que nosotros estamos haciendo nuestros aportes tratando de que esto no sea así y que bueno, esta es una pesadilla que va a pasar pronto y va a pasar pronto porque no van a ganar más una elección estos tipos y el día que decida, que se den cuenta que por elecciones no van y que quieran ser autoritarios, entonces va a haber otro tipo de resistencia popular como ya ha habido en innumerables ocasiones. Es decir que yo creo que podemos ser, yo soy optimista respecto al futuro de la Argentina, muy complejo, muy difícil, pero el sol va a salir, el sol va a salir, el trabajo va a volver, la Argentina va a volver a ser y va a ser mejor. Ese país con una industria también como otras industrias, con una industria importante en términos bélicos, pero no para la guerra, sino para la paz. Y esto me parece que es algo que tenemos que empezar a hacer en docencia por sobre todo con los más chicos. Ahora pudiéramos hablar de esto en todas las escuelas, en enseñar a hablar de los maestros y maestras porque así se hizo. Esto lo hizo el periodismo, lo hicieron Perón, lo hizo Vita, esto se hizo durante mucho tiempo hasta que empezó el delirio de ciertos sectores militares que estaban, bueno, que eran cipallos, que eran entregados, que fueron traidores a la patria empezando por los que dieron el golpe de 1955 y de ahí en adelante la Argentina fue un desastre. Y el desastre argentino empieza exactamente cuando se rompe la democracia. ¿Cuándo se rompe la democracia? Cuando el 16 de junio de 1955 se bombardea desde aviones militares y se bombardea la ciudad de Buenos Aires. Bueno, a partir de ahí es el cambio. Esto hay que recordarlo no con rencor, no para ofender a nadie, sino para que la memoria funcione como restauradora de las heridas que quedaron y de alguna perspectiva de futuro que sí necesitamos. Si tiene un buen sentido de mi artículo, por eso hablé de una remilitarización, por ahí no era el término adecuado, porque, digamos, uno no tiene que proponerlo como remilitarización, pero evidentemente lo que sucede es eso. Acaba de haber un proceso, no sabemos qué proceso vamos a tener con estos locos que están ahora en el gobierno. Es decir, y cuando, evidentemente, hay una, acá hay una especie de secreta vocación autoritaria que tiene, y no tan secreta que la tiene el presidente, y la tiene la vicepresidenta sin ninguna duda, por eso van algunos de sus diputados, una media de sus diputados, van a, a la merle las heridas a los torturadores, a los asesinos en las cárceles, bueno, todo esto que es muy grave, emblema de la represión como Astiz, van en esa visita. Exactamente, entonces, yo creo que en este sentido la democracia, y nosotros somos demócratas, tenemos que tener estas dobles funciones como las tenemos todos los días en los programas, tenemos que hacer docencia, esto es lo que yo llamo docencia cívica, docencia cívica es tratar de enseñar, tratar de abrir camino para que los chicos, las chicas, la juventud, la gente que ya está trabajando, la que no tiene trabajo, los que están desesperados o desesperados porque ellos no tienen laburo, porque votaron a estos tipos y ya están arrepentidos, pero al mismo tiempo no quieren decirlo y está bien, hay que respetar que no lo digan porque tienen vergüenza, ¿sabes la cantidad de votantes argentinos de estos tipos que están muertos de vergüenza y arrepentidos? Son pero millones, bueno, no podemos pretender que hagan otra cosa, tenemos que ayudarlos a que, digamos, a que vayan cambiando y que vayan modificando sus propios argumentos internos, sus pensamientos para ver de qué manera todos y todas en el próximo, yo te diría, el próximo decenio, en el largo, los próximos 10 años y ojalá que menos, quizá menos, la Argentina pueda recuperarse como el país que hemos sido y que debemos ser y que la Argentina tiene que ser en el contexto mundial, somos el sexto o séptimo país más rico del mundo, el más extenso, no hay producto, no hay producto de la naturaleza que no haga abundancia en la Argentina, somos un país respetado intelectualmente, la cultura argentina, el cine, la literatura, la pintura, las artes plásticas, todo, goza de un respeto extraordinario, bueno, estos son valores que hay que recuperarlos y hay que valorizarlos nosotros, la Argentina tiene que tener el país, y como lo fue de alguna manera, el país emblemático de Sudamérica, el país es una Latinoamérica, digamos, una Latinoamérica no liberadora, pero sí controladora de, digamos, del funcionamiento democrático, de la paz, de la fraternidad, etcétera, y esto lo podemos hacer, la Argentina lo fue, lo fue muchas veces, además, y yo creo que hay que recuperar todo eso, la Argentina es un gran país, un país maravilloso, es nuestro, no es nuestro país, y lo amamos, así, no es que lo amamos para putearlo, aunque a veces puteamos, pero no puteamos al país, puteamos a los tipos, a los tipos que, que realmente, este, traiciona, yo siempre hablo, viste que el término cipallo, yo lo vengo trabajando desde hace añares, todos mis artículos, siempre, porque creo que los cipallos, como fueron en la India, los entregadores, mirá cómo está la India ahora, cómo está Ecuador, además uno de los países más poblados del mundo, pero de los más pobres también, donde la miseria es generada, y esto también tiene que ver con un cipallismo, porque los cipallos fueron, en la India, como cualquier país, los entregadores, digamos, de las virtudes de una nación, los entregadores en su momento, a las grandes potencias, en aquel momento, en Inglaterra, cuando la India, pero no voy a hacer la historia de la India, lo que digo, es que a nosotros nos ha pasado esto, y hemos tenido una, una, diría yo, una cantidad de cipallos que se fueron metiendo en todos los partidos políticos, ojo, no es que fue solamente en los sectores del peronismo, estuvo y sigue estando lleno de cipallos, también tenemos que decirlo, los peronistas, tenemos que decirlo, porque así no fue, y los cipallos que estaban al lado de Cristina y al lado de Néstor, estaban también, hay que decirlo, yo ya no me callo nada, hermano, hay que decir las cosas como son, y yo creo que la verdad nos hará libres, como decía aquel sabio, la verdad nos hará libres, y la verdad es la que hará libre, competitiva, reorganizada, patriótica, y pacífica a nuestras fuerzas armadas, yo creo que este es el sentido, el objetivo de mi nota de hoy, creo que este es el trabajo de Jorge Bonetti, este es el trabajo de Carlos Cibés, y de muchos y muchas que estamos convencidos de esto, la Argentina no tiene un destino que está hacia adentro y hacia su continente, la Argentina no es un país bélico, pero es un país que tiene que estar muy bien preparado frente a cualquier tipo de ataque afuera, este es el sentido de una militarización como yo la estoy pensando, y no como la piensa seguramente el señor Petri, la señora Borrello, qué sé yo, toda esta gente que ahora está, en fin, está como está. Y en esa línea reivindicamos la nota de hoy de Mempo Giardinelli porque va en los dos sentidos, en uno, en la recuperar una defensa soberana de la Argentina, que es un debate, una línea que tiene que ver con la bandera de Mempo y que compartimos del tema del Paraná, del tema del cuidado de la soberanía, para eso está el sistema de defensa, no para habilitar mecanismos como demandar militares a Ucrania o de habilitar el canal, el río Paraná a las fuerzas de Estados Unidos o las fabricaciones militares a Estados Unidos, digo, ese es el debate que nosotros necesitamos. En todo esto. A ver, te escucho, Mempo. Tengo algunos. Hola Mempo. Yo tengo algunos. Hola, sí, tengo algunos cortes de sonido, no sé si me estás escuchando. Sí, sí, te escucho bien y hacemos, estaba haciendo el cierre nomás en estas dos líneas que abre el debate de tu nota de hoy que tenemos que seguir profundizando. Te mando un abrazo también a todos los oyentes y ojalá que esta sea una prédica que prenda, va a prender y que de alguna manera nos una más aún a los argentinos de bien los que estamos trabajando, los que somos honestos, los que somos derechos, los que somos patrióticos. Un abrazo fuerte. Un abrazo grande, Mempo.